El rol de madre soltera para Anali no ha sido fácil, dice, es una mujer mazahua originaria de San Felipe del Progreso Estado de México, dedicada al campo y a las artesanías, la que trabaja para sacar adelante a sus dos hijos. Así es un poco complicado por la situación en la que uno dice, pues ya no voy a tener el apoyo del papá de mis hijos, sin embargo, pues uno tiene otra visión de vida, es importante el que no dependamos de nadie. Como ayuda a la manutención de su familia, cada dos meses recibirá 2.400 pesos, los que invertirá para la educación de sus niños y en su fuente de empleo. Mis hijos y bueno, mi niño, el más grande, ya va a ingresar a secundaria y como pues todos sabemos, esta cuestión de la pandemia, pues en cuestión de educación cambió. Entonces ahorita el tener un celular más o menos con tecnología avanzada, pues que nos ayude a nosotros como ciudadanos de comunidades originarias, en donde bueno, el internet pues no es tan bueno que digamos, y pues eso es lo que lo voy a invertir en la educación de mis hijos. Sin embargo, pues sí podemos invertir un poquito más a las hermillas, a los abonos orgánicos y pues pudiera ser también en la herramienta que necesitamos. 4.600 mujeres de Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Otzolotepec, Temoaya y San Felipe del Progreso, recibieron por primera vez la tarjeta rosa, un incentivo económico que busca ayudar al bolsillo de las amas de casa mexiquenses. Ante la dificultad que hemos vivido por la pandemia, donde pues se han perdido trabajos, se han cerrado negocios, comercios, pues incluso gastos de salud que se han tenido que hacer, adicionales a los que ordinariamente se hacían. En fin, ha habido situaciones y épocas mucho más complejas que las de antes. Entonces, siempre se agradece este programa, pero hoy más que nunca, en esta época complicada, el recibir un apoyo, un programa como el de Salario Rosa, pues nos da mucho gusto, porque sabemos que es de gran beneficio para todas ustedes. Un programa que desde hace casi cuatro años da un ingreso extra a las mujeres para que éstas lo inviertan lo mejor posible y que además ofrece cursos de capacitación y da oportunidad a que éstas concluyan sus estudios. Porque sabemos que cada peso, cada ingreso que le llega a la mujer, a la ama de casa, a la madre de familia, lo invierte de la mejor manera. Ustedes sí saben cómo invertir ese recurso para que le sirva a toda la familia. Sabemos que en sus manos están las mejores manos y que a partir de ahorita este apoyo que les llega y les va a seguir llegando, le va a servir a toda la familia para que salga adelante. Por eso nos da mucho gusto que hoy ustedes se conviertan en beneficiarias. Aquí, Delmaso informó que la vacunación avanza considerablemente en la entidad mexiquense y que pronto se informará sobre las fechas para inmunizar a los de 18 a 29 años. Con imágenes de Saúl Romero, Aleli Rodríguez, Antena 125.